Proyectos de difusión, sensibilización y formación y también con donativos de otras entidades y colectivos. Nosotros somos madres y padres heterosexuales, normativos, y hace unos años estábamos un poco, hablo por mí, no hablo por nadie, incluso en contra de la homosexualidad, pero era mucho desconocimiento, y ya sabéis, no habíes lentejas, pues toma dos platos. Entonces eso nos pasó a nosotros, que nosotros somos padres de una hija lesbiana, maravillosa, ya os lo digo. Lo que pasa es que nos ha gustado entender dónde estaba su genialidad, y entonces eso es lo que nos ocurre a todos los madres y padres que estamos en el niño. Tenemos hijos diversos, nosotros tenemos dos hijos, una hija y un hijo heterosexuales, normativos, como nosotros, y tenemos una hija lesbiana, no normativa. Esto nos ha creado en la familia un conflicto a todos, no solo nosotros con ellas, sino ante los hermanos, y que nos ha hecho reaccionar. Y esa reacción, en nuestro caso, ha sido después de 11 años. O sea, imaginaos qué duro esto a los chavales. Entonces, allí, en este recorrido de 24 años, que llevamos, unos padres entran, otros salen, unos vienen, otros se van, unos ayudan, otros no, no todos son activistas. Pero bueno, siempre la asociación ha ido caminando para adelante, ¿no? Y estos hijos diversos que nosotros hemos tenido han sido en relación a su identidad de género, a su expresión de género o a su orientación afectiva. Ahora, nosotros hasta ahora, en este conflicto familiar, hemos reaccionado a un conflicto que hemos tenido en casa, un conflicto y hemos reaccionado a él. Hemos tardado 11 años, pero hemos reaccionado. Pero ya después de 24 años de recorrido, la asociación se da cuenta de que el problema no está en que nosotros aceptemos a nuestros hijos o no, que también, también, el problema también está ahí. Pero cuando esos niños llegan hasta adolescentes, esos niños están ya muy dañados. Entonces, hemos visto que el problema estaba abajo, que esos niños han empezado a sufrir desde muy pequeñitos por una expresión de género fluido o porque no se ajustaban a los dobles que se les estaban imponiendo, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, ahora estamos avanzando más con el tema de la intolerancia por género. Y por eso, ahora, nos hemos cambiado el nombre y nos llamamos, las siglas siguen siendo las mismas, ADIMIL. Pero nos llamamos Asociación de Familias contra Intolerancia por Género. Porque lo que queremos es no reaccionar a una experiencia perturbadora, sino lo que queremos es prevenir. Que no les vuelva a pasar a ningún niño, pero desde abajo. Entonces, si trabajamos en los más pequeñitos, vamos a permitir que se desarrollen con más plenitud. Entonces, nosotros, no se puede evitar. Nosotros hemos reaccionado y hemos tardado mucho tiempo en hacerlo y ya está. O sea, eso es lo que había. Pero ahora lo que queremos es prevenir. Y yo no os quiero decir nada más. Tenemos aquí al experto del género, que es muy bueno, por cierto. Y os paso con él. ¿Vale? Que disfruten de todo.